Cuento un espejo en el corazón. Este cuento nos sirve para trabajar el reconocimiento de las propias emociones y dice así. No quiero ir a ver a la pediatra, refunfuña Pablo. Su madre le enjuga la cara, llena aún de babas de vómito. No vamos a ver a la pediatra, dice. Vamos para que ella te vea a ti. Su madre le explica a la doctora que Pablo vomita a menudo. Es culpa de la sopa, dice Pablo. Hoy no has comido sopa, contesta su madre. Hoy ha sido culpa del pescado, dice Pablo. Y ayer, pregunta su madre. Ayer fue por las espinacas. La doctora examina atentamente a Pablo y asegura que está más sano que una manzana. ¿Y por qué vomita? Pregunta su madre. La doctora no lo sabe. Dice que si los vómitos continúan, deberán llevar a Pablo al hospital. Por la noche, en su cama, Pablo piensa que no quiere ir. No le gustan los hospitales. Si vas, será porque tú quieres, dice el hada menta. Te cuento que menta es un hada de color verde y muy pequeñita. Un hada que sólo pueden ver los niños y las niñas hasta los siete años. ¡Anda ya! Dice Pablo. Yo no quiero ir al hospital. ¿Qué te crees? ¿Que vomito a propósito? El hada menta da una voltereta y salta desde el estante de los juguetes hasta la almohada de Pablo. Toda la habitación se llena de olor a menta. No, no creo que lo hagas porque quieres, sino porque es la única manera que tienes de hacer que salga lo que te hace daño. ¡Pues claro! Dice Pablo. ¡La sopa, las espinacas, la merluza! ¡Guau! El hada menta suelta una carcajada. ¡Ni sopa, ni espinacas, ni merluza! No tiene nada que ver con lo que comes, sino con lo que sientes. Pero, ¿qué dices? Pregunta Pablo, volviendo la cabeza para ver mejor al hada. Menta se pone las manos en la cintura. A ver, ¿qué pasó el otro día antes de que te comieses la sopa? Pablo piensa en ello, pero no lo recuerda. Se inventa la respuesta a ver si acierta. ¡Mmm! ¿Jugué un partido de fútbol? ¡No! ¡Mmm! ¿Vi una película de dibujos? ¡Tampoco! ¡Oh, me rindo! Dice Pablo. Te ayudaré a recordar. Dice el hada menta. Y, entonces, de uno de los bolsillos de su vestido de color verde, saca un espejito de plata. ¡Mira aquí! ¿Qué ves? Pablo se acerca pensando que se verá a sí mismo, como pasa con todos los espejos del mundo. Pero se lleva una gran sorpresa. ¡Caramba! Es la hora de la cena, la noche en que había sopa. Su madre está dándole la papilla a Eli, su hermana pequeña. Pablo se levanta de la mesa. Quiere que su madre le haga caso, pero ella no puede. Le manda que vuelva a sentarse y que coma. Menta se queda mirando a Pablo. Ahora ya sabes qué pasó antes de que te comieras la sopa, le dice. Sí, ya me acuerdo, dice él. Me enfadé con mi madre. El hada menta revolotea por encima de la cabeza de Pablo y desprende una estela de estrellas verdes. ¡Exacto! El hada le vuelve a poner el espejo delante de los ojos, para que recuerde qué pasó ayer antes de que vomitara las espinacas. Pablo ve su clase en el espejo. Carlos le ha dado una patada sin que la maestra lo vea. Pablo se la ha devuelto y la maestra lo ha cachado. Y lo ha castigado solo a él, porque solo lo ha visto a él. Después han ido al comedor y había espinacas para comer. ¿Qué pasó? Me enfadé con Carlos, dice Pablo, haciendo una mueca. Y hoy, cuando vomitaste el pescado... Pablo observa el espejo nuevamente, aunque ya recuerda que se ha enfadado consigo mismo, porque se le ha roto su coche preferido. Ya lo entiendo, dice Pablo. Cuando me enfado, vomito. No exactamente, dice Menta. Vomitas porque no sabes qué te pasa. ¿Quieres decir que si sé que estoy enfadado, ya no vomitaré? Eso mismo, responde Menta, soltando una carcajada de colores. ¿Es así de fácil? Sí, lo es. Solo tienes que ponerte el espejo cerca del corazón e intentar saber qué sientes. Tal vez estoy enfadado. O tal vez estás triste o preocupado. La cuestión es saber lo que sientes. Pablo se duerme pensando cómo se las arreglará para saber cuándo está enfadado. Al día siguiente, Pablo se fija en los demás. Sabe cuándo la maestra está enfadada. Y sabe que cuando está así, habla con una voz muy antipática. Es fácil saber cuándo su mamá está contenta, porque sonríe. Es fácil saber cuándo Eli está triste, porque llora. Y si la abuela está triste, tiene los ojos apagados y no sonríe. También se puede saber que su padre está preocupado, porque tiene las cejas muy juntas y no para de moverse en la butaca. Y Pablo sabe que Eli está enfadada, porque tiene los puños muy apretados. Pablo cree que si se puede ver desde fuera cómo está la gente, también se debe de saber cómo está uno mismo por dentro, ¿verdad? ¡Verdad! le dice el hada menta. Solo es necesario que te mires y te escuches por dentro. Pablo no sabe si lo conseguirá. ¡Claro que sí! asegura el hada. Te dejaré mi espejo mágico y sabrás lo que sientes. Entonces, Pablo se pone a jugar con la tiendecita. Pero llega Eli, coge la caja de las frutas y la tira al suelo. Pablo se da cuenta de que tiene muchas ganas de hacerle daño a Eli. ¡Ay, caramba! Esto que siento dentro de mí, ¿quiere decir que estoy enfadado? Desde el estante de los juguetes, el hada menta le dice que sí. Esa noche para cenar hay pescado. Pablo se lo come y no vomita. ¡Qué bien! dice su padre. Creo que ya no tendremos que llevar a Pablo al hospital. El niño sonríe y su madre también. Espero que les haya gustado mucho este cuento. ¡Gracias! Gracias.